¡Tamborcito, ayúdame a cantar! ¡Tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar! ¡Para que salga la voz! ¡Para que salga la voz! ¡Para que salga la voz y que llegue a donde tenga que llegar! Buenas tardes. Hola a todos los que nos están sintonizando en este programa del día de hoy. Muy especial. Todos son especiales porque cada persona que nos visita es especial. Hemos estado muy consentidos por la Pachamama, que nos ha mandado muchos regalos. El día de hoy tenemos en el estudio a Pachamama Aini, Keti Paredes. Viene desde Perú, desde las tierras incas. A compartir con nosotros sus experiencias, su sabiduría y su amor. Bienvenida al programa Mundo Holístico. Gracias por darte un tiempo de visitarnos en este estudio de las instalaciones de Planeta 2013. Crece, porque pues estás muy, muy ocupada. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Nos viene a ti. Estoy muy, muy contenta, muy feliz de estar en tu programa. Sí, es una cosa que no se puede explicar con palabras. Pues, bienvenida. Estás en tu casa, es tu programa. Vamos, podríamos hablar con Pachamama Aini de muchos temas, pero, bueno, como tenemos cuatro bloques, pues bueno, vamos a hablar solamente de cuatro puntos. Ahorita ella, en esta primera parte, nos va a platicar un poco acerca de su trayectoria. Un poquito, porque no hay suficiente tiempo, porque trae una trayectoria muy, muy grande. Ella es representante, podríamos decir, es una guía espiritual, pero también guía de viajes místicos. Ella, que nos lo platique mejor. Así es, mi reina. He venido a México trayendo un grupo de pasajeros. Soy organizadora de viajes místicos espirituales al Machu Picchu. Y también soy vicepresidenta de una asociación sin fines de lucro llamada ONG Capacinti. Capacinti para las personas que no... Capacinti significa un sol radiante en quechua. Esta asociación, el fin que tiene principalmente es hacer charlas, talleres, conferencias gratuitamente. Absolutamente gratis. Tal es así que vamos a hacer el encuentro por la paz en Machu Picchu en agosto, como te venía comentando. Entonces, son las dos cosas que acá vengo trabajando, organizando los viajes, organizando eventos gratuitos, compartiendo, enlazando. En Calendario Maya soy enlazadora de mundos espectrales. Entonces, más o menos brevemente, eso es lo que yo hago, ¿no? O hacemos, yo digo, porque ahora ya no es un grupo. Somos un grupo de personas, porque no soy yo sola. Viajes Místicos somos muchas personas, también eres tú, porque ahora ya vas a empezar a venir a Perú. Para las personas que no lo saben, pero bueno, ya somos muchos y seremos millones. Cada vez más. Cada vez más somos más. Por la paz. Por la paz, por el amor, por el espíritu, por la Pachamama, o pongámosle el nombre que le pongamos, por el amor. Y pues esos viajes, bueno, primero vamos a hablar de la organización. Sí. Sin fines de lucro, ya después hablamos de los viajes. Perfecto. Platícanos, ¿dónde trabajan? ¿Dónde los pueden contactar? ¿Cómo puede participar la gente que nos está viendo? La organización Sin Fines de Lucro Capaginti tiene como sede en Cusco. Cusco, Perú, Machu Picchu. Por la página viajemístico.com.ar pueden encontrar todas las actividades. Ahí están todos los afichitos que van a ver todas las charlas gratuitas. Nuestro fin es, digamos, hacer gratuitamente para que tenga acceso todo público en general, ¿no? Que no sea solo una parte. Porque hay mucha gente que quiere conocer, quiere saber y económicamente a veces no tiene alcance. Entonces el objetivo de esta asociación es hacer todo gratis. Y auspiciados, por supuesto, por las autoridades, la municipalidad nos da a veces los afiches, a veces viajes místicos auspicia mucho esta ONG. Ah, está muy relacionada. Está muy relacionada a los viajes místicos, digamos, económicamente auspicia a esta institución. Con los afiches, con el local, el sonido, todo lo que requiere, ¿no? Hacer una conferencia gratuita. Entonces están a la par viajes místicos con la ONG Capaginti. ¿Y la asociación es de dónde fluye? Entonces, todas las charlas y conferencias las hacemos en Perú. ¿En Perú? En Cusco. En Argentina, también en México. En Buenos Aires, por ejemplo, llevamos a Buenos Aires personajes importantes, chamanes, dígase, o guías espirituales. Guías espirituales. Y que dan sus conferencias gratuitas. Justamente ahora vamos a llevar a Samti. Samti es un maestro guía espiritual de plantas sagradas, que da huachuma. Entonces ahora en Buenos Aires, el mes de diciembre, va a estar todo el mes dando charlas gratuitas para toda persona que esté alcanza. ¿La planta sagrada que él maneja es huachuma? Huachuma o San Pedro. Huachuma. Ah, es San Pedro. Sí. El que le conoce, mucha gente lo conoce, entonces, como San Pedro, pero su nombre es huachumita. Es huachumita. Es muy parecido al peyote que ustedes tienen. ¿También es un cactus? Es un cactus también. Es una planta sagrada, una planta medicinal, que nosotros la utilizamos actualmente en muchas comunidades como medicina. Hay personas que no tienen mucho conocimiento y le pueden llamar, mal llamar, que es una droga, alucinógeno, para nada. En la selva, actualmente, el ayahuasca se da a los niños en pequeñas dosis, para los resfríos, para la fiebre. A los que van a cazar a la montaña se les da para que tengan más visión. Más sensible, a lo mejor hasta para poder casar, recibir alguna expresa. Así es. Entonces, ayahuasca, por ejemplo, para nosotros tiene mucho respeto, es una medicina, planta maestra. Además de curarte, te enseña, te da conocimiento, te da conexión con el divino. Entonces, eso es lo que queremos divulgar nosotros con esta asociación Capaginti. Con la asociación. Con la asociación. Y por eso están llevando a estos guías, a médicos tradicionales, para que expliquen de viva voz de qué se trata este método de sanación. Por supuesto, gratuitamente. Y viajes místicos también, ese es su objetivo, ¿no? Llevamos a los pasajeros, opcionalmente ellos pueden tomar las plantas. Y si no, hacen todos los rituales, porque todos los días en los viajes se hace rituales, ceremonias, templos, el templo de la luna, el templo del agua. Ay, qué bonito, sí. Entonces, si ustedes ven la página, van a ver todo el itinerario, están muy invitados y ahora tenemos la bendición, diría, que vas a estar con nosotros. Ay, pues gracias. Yo me siento honrada, al contrario, porque ustedes me han invitado a participar. Estoy, te digo, pues, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Pero para nuestros amigos, parece ser que va a ser las fechas de mayo. Sí, estamos pensando en el mes de mayo, que podrías venir con tus alumnos, tus participantes, porque lo que tratamos es de que vengan grupos de la misma energía, ¿no? Que tú tienes, tus alumnos, tus distintivos. Entonces, vienen todos, la misma vibración, puedan hacer todos los días las ceremonias que ofrecemos. Ceremonias, y las personas que no saben, ceremonias no nada más son de medicina, lo que dice Pachamama, la medicina, bueno, es opcional, la medicina es agradable. Pero las ceremonias a lo que se refieren es que incluso aquí en México son ofrendas a la madre tierra, se usa el fuego sagrado, se puede hacer canto, se hace danza, en los lugares maldichos aquí en México, ruinas arqueológicas en mucha gente. Son templos. Son templos de poder, son centros ceremoniales, y ahí, este, imagínense ustedes recorrer los lugares de Perú. Cuando fui a Perú en enero, este, pues bueno, a nosotros nos venden la idea de que Perú, Machu Picchu, nada más. Sí, pero cuando llego allá, y yo decía, ¿cuándo, Machu Picchu? No, lo que pasa es que llego allá, y desde que ya llegué a Lima, en un museo que estuvo ahí, este, el Museo del Oro, desde ahí ya empieza uno con la conexión, ¿no? De todas, le pasan a uno como, si recorre uno el museo, es como una introducción a lo que uno va a ir conociendo de la cultura. Y ya después, bueno, ahí ya me perdí en los días, en las fechas, pero era el Templo del Aire, el Templo de la Tierra, el Lago Titicaca, el Templo del Fuego, los mercados, el mercado tradicional, las artesanías, es de Ollantaytambo, me gustó mucho ese pueblito. Bueno, y ya para cuando llega a la culminación, porque todo mundo dice Machu Picchu, bueno, obviamente, pues es otra aventura también mágica, ¿no? Sí, sí. Y todos esos lugares se recorren, entonces. Durante ocho días recorremos todos los lugares, día a día, y haciendo todos los días, como te digo, ceremonias, rituales, y también tenemos una arqueóloga que nos va a hacer la aplicación científica, la teórica. Ah, perfecto, sí. Para las personas que quieran, digamos, saber de fechas, de personajes. Las personas que quieran así más cosas, los teóricos, las fechas, de ubicarse en los tiempos. Sí, trabajamos con muchas personas, con guías, con chamanes, con músicos, porque todos los días, sí o sí, hacemos música. Porque la música es un alimento para el alma. Claro, para el espíritu. Y para el espíritu, así que todos los días, música, tambor, quena. Pachamama, es que como que no podemos desligar de que hablar mis estenadas del viaje o nada más de la organización, o decir, de todo un poco. ¿Cómo es que tú eres de dónde? Yo soy de Cusco. Soy de Cusco y en mi niñez he vivido, porque mi mamá era profesora, digamos, en una comunidad que era muy cerca de los queros. He vivido prácticamente con la gente campesina. Entonces, de ahí que me nace, ¿no?, en el corazón compartir mi primer idioma, así, quechua. Se habla muy bien el quechua, gracias a Dios, que antes mi mamá tenía vergüenza de lo que yo hablaba quechua. Pero ahora... Tu mamá habla, obviamente. No, claro, pero mucha gente ya no... En la ciudad era como feo. Como que te ve igual. Te veían como mal, ¿no? Pero ahora, con el transcurso del tiempo, gracias a Dios que puedo hablar el quechua, ¿no? Es un idioma sagrado, maravilloso. Y las personas que no han estado allá en Perú, este, lo que dices de la comunidad queros, viven a qué altura, viven en un lugar muy alto ellos. Sí, viven en un lugar muy alto que más o menos 5,300. Para que se den unidad. No cualquiera aguanta esa altura, o sea. Sí, es un lugar inhóspito donde no hay luz, no hay agua, no hay calefacción, o sea, es naturaleza, naturaleza pura. Como nosotros siempre, nuestro origen ha sido ese, ¿no? De ellos ha sido nuestro origen. Después nos hemos venido a la ciudad, hemos buscado la comodidad, que el agua, que la luz, pero en realidad ellos no tienen ni agua ni luz. No, pues a 5,000 metros de altura. Hace 20 años, cuando ellos todavía no bajaron a la ciudad, no conocían el azúcar, no conocían el fideo, el arroz. Entonces vivían con la naturaleza pura. Muy conectados. Muy conectados. Y ahí no existían las enfermedades. Porque las enfermedades vienen de lo que uno empieza a comer cosas químicas, antinaturales. Muy procesadas. Muy procesadas. Entonces, una bendición que todavía existen estas comunidades allá, como los calahuayas también en el lago Titicaca, que ellos sí son nativos, nativos. Los queros todavía ahora, hace 20 años, ya bajaron, ya están viajando por Europa, por México. En cambio, los calahuayas todavía existen, que son originales. Son míticos itinerantes, nómades, que van caminando de pueblo en pueblo, tienen el poder de curación. O sea, todavía existe, gracias a Dios, ¿no? Seres que están conectados con la naturaleza. Y qué bueno. Y debemos aprender de ellos y volver a ese origen, ¿no? Y de eso se trata, es lo que queremos compartir. A las personas que lleven de sus viajes. ¿Nos vamos a hacer un corte, Pachamama? Y regresamos, amigos. Estamos en unos momentos con ustedes. Gracias.